Eso va con ustedes, van al gobierno o van al pueblo, hablen claro, sáquenle la plena Si ese proyecto de ley no se retira, nosotros vamos a estar en las calles y nos vamos a huelos Nosotros unidos, nada más será vencido Nosotros unidos, nada más será vencido Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un video más, esto es Opina Directo El día de hoy nos encontramos con una persona que estábamos buscando hace rato, mi hermano Lo estábamos buscando hace rato, porque primero nosotros, o sea yo, no sé nada, yo Tengo como una perspectiva muy, pero muy, pero muy positiva de usted Pero, entre las personas que me he estado jodeando y he estado caminando Me he estado como que nublando mi visión con tantas ideas Si yo no quería opinar tanto No, 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 no Si, no sabes, no Si, no, no Es que tú no sabes realmente de dónde vengo Eso es lo que quiero escuchar Dale, dale, dale O sea, por eso digo, esta es mi forma de pensar, no la tuya Y entonces este programa Opina Directo es para que nosotros opinemos directamente que es lo que pensamos O sea, la gente que me estaba jodiendo, me estaba como que nublando la visión Y yo no, yo tengo que conversar directamente con el líder Y yo no estaba opinando por opinar ¿No sé si me entiendes? Así que con nosotros se encuentra Federico Policani, papá Buen aplauso Gracias Yo me digo el líder Gracias hermano No se me pongan nerviosos Gracias por la invitación, nada de nervios Yo creo que si Yo no tengo que arrascar y siempre le hemos dado Claro que si No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos para atrás Ahora, si Ahora, si Ahora, si Con nosotros se encuentra Federico Policani Es publicidad, es publicidad No, no, no Está bien, está bien Muy bien ¿Qué tal mi líder? ¿Se presenta la gente que me puede? Bueno, hoy nos encontramos aquí Federico Policani, ya lo han dicho Y hemos visto un tipo de programas duro Hemos a veces pensado que queríamos estar aquí No solamente yo quería venir aquí Y que hicieran las preguntas que pudieran hacer Porque cuando uno está en vida pública Uno tiene que decir Hacer Y presentar su vida Ante todo O sea, aquí estamos para eso Esto es Sin mute Exacto Sin mute Para que la gente escuche Y también Se va a transmitir totalmente El 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 ¿La El 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 Féjico Bolícanico de Barrio Norte, toda su vida vivía en Barrio Norte, pero lo único que he hecho en Barrio Norte es, vivía en un edificio, me cambié una casa, no me he mudado a mi barrio, es donde tuve grandes amigos, grandes compadres, donde he perdido muchos amigos también en este tema de los que han sido las pandillas y este tema, compadres que crecieron conmigo, increíblemente el Féjico Bolícanico de Barrio Norte, jugaba a fútbol en la multa de calle 4, jugaba a pezbol, cuando no estaba cerca, guardiabella, iba a pescar, donde estaba en frente del Cripto, cuando eso no existía, y ese Féjico Bolícanico es una persona que todavía cree en Colón, que ama a Colón, y que se graduó en la Academia Santa María, tuvo su paso, fue a estudiar en Panamá, y no se quedó en Panamá, sino que regresó, llegamos a ser alcalde, cuando usted dice, yo estoy hablando, yo escuché, yo voy a decir una vez lo que estoy escuchando porque quiero que me aclare, dice, no, para ser alcalde se me agrandó, se fue a vivir en Panamá, se volvió a Colón, o sea, realmente, ¿se mudó de Colón con usted acá? La profesión, o el cargo que tenía era de 24 horas, que estuve en Panamá todos los días, bueno, cuando fui a estudiar, porque tuve la carrera que yo quería estudiar en arquitectura, comencé dos años en arquitectura, y me fui a Panamá, no la terminé también, por motivo de vida, mi papá falleció, me tocó administrar la empresa en un pelado, me regresé, y no pude terminar mis estudios en arquitectura, que es algo que me hubiese gustado terminar, pero me quedé graduado, quedé graduado de una licenciatura de negocio internacional, y aquí estamos, pero la alcaldía duró 24 horas, no era un tema que yo podía dormir en Panamá, y regresar, como muchos, de los que aspiran a la alcaldía, yo estoy aspirando a la alcaldía, pero entiendo que hay muchos que ni siquiera viven aquí en Colón, y que nomás pasan el día aquí, dentro del profesor, y hoy quieren ser alcalde. No le hemos volado un pedazo, yo quisiera saber, ¿cómo van a querer comunicarle a la escuela? Le pregunté a mi profesor, de verdad, créeme que yo vivía allá de la escuela, ya lo vimos en llegar, Sí, hermano, sí, hermano, yo cuando estaba en la academia, me iba a la cuadra, traen un edificio que se llama Costela, que es de mi familia, y iba, y yo llegaba, a mí me tocaba, lo mismo me encantaría, no sé, me ponían de cativo eso, perdía la primera clase, entonces la primera clase era en inglés, con el profesor Lewis, estaba... Saludamos al profesor Lewis, profesor Lewis, que fue director de la academia, Good morning, good morning, classmen, bueno, me ponía, el primer speech de mi mestre, siempre la periódico porque no me quedábamos, así que ahí iba preparado, me iba tarde y el lunes a mí me tocaba, y después, de ahí fui, llegamos más temprano, y gracias a Dios, yo duraba, vamos, de la academia, de los amantes, y la escuela en los momentos, la vida, la vida, la vida, entonces, ¿cómo una persona que llegaba tarde, que la ponía a cantar solo en el lino nacional, ¿cómo empieza a sentir esa pasión por el ámbito político? ¿Cómo eso nace? Es que en mi casa siempre se llevó polígrafo, mi mamá fue gobernadora de Colón, el primer paso que dimos a los 18 años, nos inscribimos a una vez para que para mi hija, ah, no hay nada, 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 mi mamá fue una inspiración política, ¿qué es?, ¿de 18 años? 18 años, hermano, vos, ustedes andabas por ahí parqueando, 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 yo vivía en barrio, yo tenía dos, yo tenía dos, tengo dos pasiones, un compadre, que en paz descanse, otro que en milán, y el hermanito tenía tal, pero era más tal y yo, y esos mandos, yo más recuerdo, yo me metía en un baile de Rufo, lo más desconte, la camisa excelente, así, blanquito, yo llego al baile de Rufo, y yo era el único plantito que trajo, o sea, para que tú veas cómo era la vida, y después Gabriel se fue para Guardiavega, así que me metía en los bailes de Guardiavega, en esos tiempos guardiavega no usaba el pantalón rojo, usaba el pantalón azul, entonces nos metía para el baile de Guardiavega, y así nos la pasamos, el baile, el baile es compadre, eso era antiguo. Andale, chacalita, por ahí. Pero era verdad, nosotros teníamos una canción de Aldo Rufo, era como el predón de Toro, que hablaba de ese momento, al baile yo quiero entrar a la timidez. Así mismo era nuestra infancia, era otro tipo de infancia, una infancia donde podíamos, desde cualquier sábado, nosotros recodiamos, no estamos desaparando, pero era divertido, una, no, como un quince pinteado, lo que es, en este caso a los quince años lo más nos pinteábamos, a los dieciséis, a los dieciséis, a los diecisiete, ya como cuando comenzó el tema íbamos a ver los huevos a Charme, y nos metíamos, esto te puedo imaginar, que todo nos sobran, sobran acá, un guaracotá en la zona, y no lo compramos, y era la mejor, y era la más vaca que hacíamos, y le damos ocho paseros, ocho paseros, todos nos poníamos ocho parados por las pintas, que aún nos ponía un dólar, y buscábamos la caja, más te daban de depósito de la caja, te dan tres palos, diez cita por botella, a veinticuatro y los sesenta de la caja sube, si te sale de dos, ya dan tres dólares, y las pintas, te costaban seis palos, ¡Las cajas! No sé, ¿cuáles ya teníamos entre acá? El abogado vino los viernes, el que jugaba los centros, que lo que tenía otro ritmo. Entonces el voto de Federico no se quedó parqueando, ¿no se quedó parqueando? Y en ese momento, ¿qué es lo que se decimos? Usted era un joven, 18 años, y imagínate que era la política. Imagínate que era la política. Hermano, es que la política también es parte de la humanidad, no es que la política tiene que ser lo que tú crees, y que todos los viejillos no. Yo fui presidente de la juventud de Colombia, y se hacen actividades que en los partidos políticos también, cuando tú eres joven, los viejos, los viejos, los viejos, son buenos partidos, partidos de la juventud. Entonces, créeme que también los jóvenes debemos de ser parte de la política. Y entonces eso nos lleva a ser presidente, y ahí tú más escalando, más escalando, y yo me llamo a ser presidente del Partido de Colombia, que es cuando tú vienes a ser presidente, es cuando tú vienes a la juventud, que es como mi alma mater de la política, pero siempre partí de la juventud, porque yo no fui a la isla en carnavales, ¿tú crees que yo no me metía ahí? ¿tú crees que no me metía en los carnavales de Margarita? O cuando se hacía la feria allá atrás en la Margarita, o cuando se hizo una feria ahí en Guardiaveja, yo le llamo a otro tiempo, cuando se hacía la feria, en la feria. En la feria. Muchas veces a mí no me puede decir, yo iba para toda esa página. Y yo le llamo a ver, y me pasaba, esto me tuvo mi falta, yo por lo menos he dado otra banda. ¿Te hace mi no idea? Te devuelva, te devuelva, por supuesto, el polonense tenía una banda, yo no era el mejor en todo, pero el polonense en el tiempo jugaba a Troppo. ¿Pero era Troppo? A mí te atrasaba también. ¿Quién será un deporte? Que ya no era patrocinado por nadie. No era patrocinado. A nadie fuera si no lo patrocinaba. No, pero era, era, por lo menos el Troppo, yo que, escúpenme la palabra, me salió la palabra. Pero con Troppo yo ya jugaba en la calle 10. Nos llevamos jugando, 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 y tú tú cuando venía a ver. Ay, de brito, mentira. Estabas atras, había una fe que loco, estábamos atras de, 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 del Tentoki, eso es patrocinado, eso es de Callejón, porque ahora el Tentoki tiene un bloqueo ahí. Exacto, exacto. Yo me acuerdo que tú te metías por la callecita atras, de en medio de entrada ponías el pedido, y ahí, pero yo llegía a jugar todo un poco allá, en los canicas, todas, era hot de, de la diciembre, ¿no? ¿No te estoy recordando de mi mamá? Yo ya se me está saliendo, y me está saliendo el dialeto. ¿Cuándo? Por eso es más nace este canal, para que jóvenes, jóvenes que, como nosotros que andan por ahí de repente indecisos, sepan cuáles son las propuestas, con quién están conversando, por quién pueden votar, y entonces, dentro de todas estas cosas, se me viene a la cabeza, cuando, yo estaba, yo estaba dentro de, 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 de un grupo de Chávez, el señor Davos Abarcía, es alcalde, y entonces, yo estaba viendo, que él, empieza a decir, ¿por qué este hombre quiere seguir? Que no sé qué, se va a tirarle diputado, si en la alcaldía no hizo nada, eh, y yo dejé, creo que dijo, cuatro millones de dólares, porque cambió la cifra, porque me acuerdo, cuando dijo cuatro, y dice que, prácticamente, se desapareció, pero dentro, mira, damaso, para mí, es mi mejor, es donde más me pauta, damaso, habla de Federico Policali, en todo lo que diga, damaso, no deja morir, damaso, después del muerto, va a seguir hablando de mí, ese es como Anito, hablando de María Nugula, levantando el foro, hablando de María Nugula, y yo como voy a hacer un cheque, a mi nombre, yo si te puedo decir, que cuando yo llegué a la alcaldía, había una cuenta de descentralización, donde solo firmaba el alcalde, del profesor, eso se fue a revisión, donde, ahí si salieron pagos, de cable de onda, de casa, muchos de esos pagos, que salieron de ahí, pero cuando Federico llega, nosotros le dimos un giro a esa cuenta, y pusimos lo que es control previo, lo que no tiene la Junta Comunal, entonces tú no puedes firmar ni un cheque, si no tienes el aval o, el aval de contraloría, así que ni un cheque se puede hacer, Federico no se puede hacer un cheque, los únicos cheques, que están a nombre de Federico Policani, y la alcaldía de Colombia, que van a encontrar, son los que me pagan a mi, por mi sueldo, por mi trabajo, de repente algún viático, o algo, pero, de ahí para adelante, que Federico Policani, se puede llevar un cheque, de un millón de dólares, que me lo expliquen, que me lo expliquen, porque eso no, es una alcaldía que, al final, cuando entramos, no habían, que se habían llevado hasta la silla, de la oficina, en la era, como decimos, de qué edad de él. ¿De edad de él? Sí, porque se habían donado, no, la alcaldía, no es de la alcaldía, es de la que se habían donado, pero eso es el tiempo pasado, eso, eso no me preocupa, eh, yo, al final, es un tema político. Ah, hace un tiempo también, eh, yo no sé, yo creo que estoy más bien, en esta parte, dice que, la gente del Suntra, si podía cober, básicamente, en una oficina pública, en Panamá, y, empezaron como, a materializar una cosa, y, la sacaron para cerrar la calle, y entonces, dice como que, la gente del Suntra, si podía cober eso, para cerrar la calle, porque eso lo compraron, con, la plata del gobierno, con la plata del pueblo. pero, al final, es un delito, porque, al final, si se compró una plata del pueblo, tiene un, me arrojé, si te puedo decir, que nosotros dejamos todos los papeles ahí, cuando yo llegué, yo cito un tema, que es, cuando no sé, más cosas a mí, como que yo, le metí a un tipo de cosas, yo llego, a la alcaldía, y lo que me preguntan, es, me dice, ¿y dónde está esto? y me traen esto así, y no sé dónde está, o sea, hagan investigación, y pongan sus anuncios, y falta una retratadora, mi sistema fui yo directo, en el otro tema, llego yo, llego con un asesor, en ese momento dado, y comienza, él conocía mal el tema, y comenzaba, en la dirección administrativa, a buscar un hombre de personas, que no trabajaba, y en eso, apareció una persona, que ni siquiera vivía aquí en Panamá, cobrando a la alcaldía de Colombia, y ahí comenzó, y ahí comenzó, mi otro tema, por el amor que me tiene, el señor García, y, pero mira, yo y él, nos encontramos acá, y nos llamamos normal, ese es su trabajo, yo al final, no tengo ningún tema con nadie, y no espero llevar a la política, un tema personal, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, y no pienso hacerlo. Es una parte que a veces, yo choco bastante, yo no sé, yo no sé cómo se manejan eso, pero, muchos de los compañeros, cuando, hablan de, por quién ellos van, a veces, se forma como algo muy personal, porque yo creo, yo no voy por el que va, ahora, cuando alguien a ti te tira matar, así como lo hace en el señor, pero, cuando lo veo en persona, lo saluda normal, es porque, cuando el tipo van, no quiere llegar a pedirle el favor, siiii, yo quiero explicar, mi mamá me dijo un día, mi mamá me dijo un día, la indiferencia suele más que el otro, si yo soy indiferente contigo, te saludo con lo que tu mamá, lo que tu no estás diciendo, no me estás haciendo nada, tú ves que está molesto, te estoy tirando, te estoy tirando, tirando, y este man, no, no le importa, la indiferencia suele más que el otro, por qué voy a odiar con una persona, entonces, simplemente indiferente, y entonces, a, a palabras me decías, si yo no pasa lo que dice el compañero, y el, usted no la dijo, si yo, yo no quiero a su representa, la campaña pasada, me dio pauta 60 mil dólares, en, en la visora del señor, que sepa adiós, una cosa que yo, porque yo voy a tirar, porque yo voy a tener que, me voy a preguntar, Entonces, él me mandó una pauta que le tenía que pagar unos 60 mil dólares. Y él me dijo, bueno, si tú hablas de ti, ¿y tú hablas de mí todo el día? ¿Para qué te tengo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y todavía lo sigue haciendo. Así que, de verdad, mira, que hable bien o que hable mal, pero que hable. Así no te dejan morir. Cuando dejan de hablar de ti, tú mueres. Esa es una realidad. Ven, ven. ¿Cuándo olvidamos a nuestras personas que están en los seres queridos que hoy no están conocidos? ¿Cuándo es eso? Cuando dejan de hablar de hablar. Entonces, obviamente, me tienen vivo. Es por algo. Hicimos un trabajo. Como alcalde, yo puedo sentarme con cualquiera de ver a mí. Y con él, más que todo. Algo de las cosas que usted debe ordenar. No, no. Tú me dices un corregimiento y le digo, ¿qué? Porque yo soy tan alegre en ese sentido, que yo sí trabajé en los 15 corregimientos. En Sabanita. En Sabanita. Nosotros dejamos el parking infantil de la Irving. Entonces, también hicimos unos. Por lo menos, las canchas de Santa Rita que se llevaron al piso. Que no sé dónde está. Las que estaban en la entrada. ¿Se llevaron al piso? El piso de la cancha de Santa Rita. ¿En la Gran Santa? El piso fría. Se había dejado licitado la cancha de la Irving. Había hecho un proyecto en 450, donde se le había dado un álbum. Casi de 70 a 100 mil años. Se terminó. En Augusto se hizo también a una menor al cuadro. ¿En Cativar? En Cativar. En Cativar dice el progreso más grande que ha hecho la alcaldía. ¿En la alcaldía? La alcaldía. ¿En la alcaldía? Nunca. En Colón. Una alcaldía había hecho una piscina o un polideportivo. Y eso fue en mi periodo con la administración del periodo. No antes, no después. Y eso es prueba de que se hizo algo. Y no solo eso, se hizo en Cativar. El Cativar se llevó a la calle, se hicieron aceras. Se trabajó con el representante en ese momento. Pero esa fue una lucha. Porque yo logré que la gente de Tagaro Puro no donara el terreno. Porque tenía un valor de 2 millones de dólares. Y yo le digo a ellos. En ese terreno ustedes nunca van a poder construir. ¿Por qué no obligan a esa piscina? Mira. Es que al final. Tiene que ser un tema de la alcaldía más dinámica de que quieran hacer algo. De repente le citaban el caracal de este tema. Es de repente el representante que no ha tenido la visión. De usar la piscina y captar a la gente. Porque si tú hubieras hecho programas en esa piscina. O hubieras hecho un acuerdo con la escuela. O Urbano Ayaza. Que está ahí mismo. Para que tuvieran clases de piscina. Para todos los jóvenes que estaban ahí. Hey. Tú tuvieras. Y haciendo algo. Y tú hubieras revalorizado. Y fíjense. Y fíjense que. Un acto tan pequeño. En Cativán. Nosotros hemos entrevistado a cuatro de los candidatos. Y llamamos a la cual como para que se defendiera. Porque está dándole mucho plomo al hombre. Que no. 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 No considera ni reconsidera la invitación que le hemos hecho. Podía hablar de eso. Voy a tomarte la puerta nuevamente. Voy a preguntarte por qué. No han resuelto. O por qué no han activado. Lo que es el área de la casa. Es eso. Es que. Cuando tú eres alcalde. Tú tienes tu función. Lo representas. Pero tú tienes que ser. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí. Ya hicimos. No, no. Vamos a enfocarse. ¡Globo! Están trabajando. Entregamos. El primer mercado de la transísmica. No lo han usado. Se enamoró en el año pasado. No sé por qué no lo han. Era para sacar a toda la gente que está en la brundería. Y tener un mercado de 47 puestos. También se hizo. Una cancha sintética en Valle de Unión. Una en Montoscuro. Se trabajó también allá. En parques infantiles. Se hicieron muchas cosas en San Juan. Cristobal. ¿Cuál Cristobal? Cristobal Este. Ah, ok. Cristobal Este es la parte de. Ok. Se hicieron las escalinatas de la verbena. Se mejoró la cancha de la feria. Se lo hicimos nosotros. El gobierno. Hubo un proyecto que. Bueno. Ya hice trabajo con la cosita. Se le entregó a la Junta Comunera los camiones. Para que mantenieran. A todas las juntas comunales. Se le entregaban camiones. Y a una retratadora. Para el tema de la basura. En ese momento. Cristobal comprendía. Lo que es. Esa. Esa. Entonces. Hice. 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 Un proyecto muy grande. Que se dejaron los fondos también. Se llevaron los fondos. No, no, no. Ajá. Se licitó. Porque esos fondos. No se pueden usar solamente. Ok. Pero en pandemia. Lo abrieron. Abrieron el compás. Para poder ayudar a la gente. Para dar la gente. La limpieza. Entendiendo. Se habían dejado unos fondos. Que iban. Cuando. Tenió la ley. En los dos primeros años. Y en dos años. Te estoy diciendo. En dos años. Fue que pudiéramos hacer todos estos proyectos. Hay veces quedado bonito. Dile. Nosotros. El éxito del presidente del programa. Es que siempre nosotros. Lo ponemos al lado del espectador. Ok. Yo me mando a la gente. Acá mismo. Avianza. Federico. Hizo esto. Hizo lo otro. ¿Pero qué tendrán para esta vuelta? Mira. Los primeros. De todo. Que yo se quedó. De la asamblea. No más de dos. Para mí. No más de dos. No más de dos. Significa. Un candidato. Uno puede correr. Más de dos veces. Una reelección. Una reelección. Más de dos veces. Cuando lo presentan. ¿Por qué? Porque estamos viendo. Que en las representaciones. Se quedan los representantes. Por 15 años. 20 años. Diputados. Que tienen 25 años. En la asamblea. O sea. Cinco periodos. ¿Qué nuevo lo puede llevar a la asamblea? Yo creo que tú tienes 5 años. Para presentar tus leyes. Hay 5 años. Para terminar. Porque a veces tú crees. Yo te digo. Que 5 años es poco. Para todo lo que uno quiere hacer. En el proyecto. Bueno. Entras con. Bueno. A mí no me va a pasar. Porque ya yo tengo la experiencia. Pero a lo que yo. Por primera vez. Yo no soy diputado. Pero tengo la experiencia. Porque la alcaldía. Es una pequeña asamblea. El presidente de la asamblea. El alcalde. Y los representantes. Son los diputados. Y se maneja. La alcaldía. Hace proyectos. Y leyes. De. 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 La asamblea. Tú tienes. Vas con los pines. Y no. Aprende cómo hacer algo. Si tienes 5 años. Para terminar. Después de los 10 años. Hermano. Es estancarte. No vienes con algo nuevo. Sal. Refresca tu mente. Mira que hiciste mal. Que se puede hacer. Lo que está viviendo. Porque tú no me puedes decir. Una persona. Que tiene 25 años. Que con el que ya es un viejo. Te vaya a hablar. De hacer. Una asamblea digital. Que sabe de eso. Exacto. Entiendo. O hacer una. Una. Una asamblea. Más dinámica. Una asamblea. Hasta. Es menos los gastos. Que se generan. En una asamblea. Porque es muy difícil. Porque no se podría hacer. Una asamblea por Zoom. Cada cierto tiempo. Me entiendes. Algo que todo el mundo. Puede estar interactuando. Y tú puedas. Por decirte ideas. No que se vaya a hacer. Pero ya yo creo. Que hay que buscar. Cómo. Tratar de ahorrar. Los recursos del estado. Los recursos del estado. Para que le lleguen. A más personas. Y en más proyectos. Para las personas. Que en una asamblea. Que maneje. 250 millones de dólares. Yo fui alcalde. Y yo creo que. Lo que más se recaudó. Cuando fui alcalde. Sin el tema de. Decentralización. Más de 11 millones. Y yo tenía. 15. Bueno. 14 por regimiento. 14 cementerios. Dos mercados. 14 juntas de paz. 14. Por regiduría. 14. Con 8 millones. 12 millones. Ellos manejan. 250 millones. Imagínate que yo manejaba. 250 millones. Para el Cali de Colombo. ¿Sabes? Imagínate. Bueno. Porque el Cali de Panamá. Maneja. 400 millones. Estamos. A 55. 80. De lo que sea. Pero mira la diferencia. Entre Panamá. Y Colombo. Pero esa pobreza. Que tiene Colombo. Ha sido por culpa. De los diputados. Que no mandó a la Asamblea. No los presidentes. Porque los presidentes. Siempre vienen. Cogemos por eso. Que quieren hacer cosas. No hay presidente. Que no quiera hacer cosas. Por fin. Allí dice algo. No. No hay presidente. Que no quieran hacer cosas. Siempre te echan la culpa a nosotros. Primero. La culpa la tienen los diputados. No. La culpa la tienen los diputados. Primero. Uno. Ellos son los que revisan. El presupuesto del Estado. Lo que está pasando en la Asamblea. Es que no están leyendo. ¿Cómo tú me vas a decir. Que llega el ministro de. Mira la calle. El ministro del mundo. Y cuando él presenta su presupuesto. No olvides el presupuesto. Hey. Hermano. ¿Cuál es la partida de Bacolón? Exacto. No. Que 100 mil dólares. 100 mil dólares. No. Esto está mal. Esto no va. Y le ponen con los otros compañeros. Miren. Y tú haces la fuerza. Y no apruebas el presupuesto. O cambia. Tú no puedes como diputado. Tú no vas a modificar. Lo que viene ahí. Pero sí puedes. Aprobar el presupuesto. O mandarlo para atrás. Cuestionando. Cuáles son las cosas. Pero tú no puedes pensar. Que alguien va a necesitar. Tu voto en la Asamblea. Para pasar su presupuesto. Y no vaya a meter un proyecto. Para ponerlo. Cuando te va a ver así. Cuando te va a ver así. El. Otro de los amigos. Usted quiere hacer la fuerza. Son a mí. Son como amiguitos. El que puso ese presupuesto. No importa. No importa. Si nos ponemos todos juntos. Son diputados del país. Porque nosotros. No vamos a representar. Solo a Colón. No vamos a representar el país. Tú crees que yo voy a negarle. Al de Agua Dulce. Que quiere reparar una calle. No. Repartimos. Hay que repartir la presión. Para aparecerle. Que a Colón. Siempre se la andan negando. Porque. Es más. Que la calle. Se adapta. Un 80%. En la ciudad capital. Y el otro 20%. En todo el otro país. Entonces. Al distrito más fuerte. Que es Panamá. Es donde invierten más. Pero esa es la alcaldía más fuerte del país. Que maneja 400 millones de dólares. Y tiene el tema. Que es. 200 millones de padecen traición. Por año. Por año. Que ellos. Pueden ayudar. Con su partida. El tema de agua. Calle. Porque la. Y los proyectos. Eh. Bueno. Vamos a ver. Cuando. El. 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 y genera y no se ve si quieren una vía alterna en buen estado nos obliguen a usar la autopista porque la que mejor está y cuando está en la autopista te das cuenta que no hay un mes del año que le estén preparando agua no te fijas en eso, todos los meses le preparan agua a la autopista o no fue allí dicha o no te la tiras y la va y la prenda no, no, el absente el otro día por qué fue, no tiene luz amando, por favor vemos que aparte de postulación como diputado también se está postulando como representante la mayoría del tiempo, si yo decido hacer algo es porque yo decido que está mal hecho o sea, si yo quiero arreglar esta mesa es porque está mal puesta y si yo me quiero postular como representante el representante actual es casi debajo hermano, hermano, yo me postulo como representante porque no es por un tema de que no es un tema porque le tienen miedo porque el que está ahí tiene suficiente dinero para comprar a los demás y no va a dejar ese dinero entonces nosotros donde estamos yo soy, ese es un equipo que yo tengo en Barrio Norte ustedes han escuchado las atrocidades que se han manejado 14 millones de dólares y nos digan que eso se ha invertido en Barrio Norte ¿tú has ido al Paseo Marino últimamente? me imagino que no ahora sí está la gente del Mili y están con una partida pero no lo pudo, Ander, si no fuera por el Mili que entra ahora a limpiar, a dar un mantenimiento la Junta Comunal de Barrio Norte no pudo hacer algo esa es mi pregunta, pero ¿por qué? si tiene 12 millones y entonces le echa la culpa a la alcaldía hermano, si yo fuera representante de Barrio Norte lo primero que voy a hacer como hacen todos los representantes de la capital es pedir la administración del Paseo Marino con esos que os pueden andar con la gente a trabajar con un baño, con un baño tú te vas al barco de acá en Panamá tiene un cuadro de deport que lo mantiene la Junta Primera tiene un cuadro de balonceto que lo mantiene entonces del mismo régimen que no es te vas a llevar a la Argentina tienen cancha de balonceto tienen un nabo de patinaria tienen una cancha de fútbol sin interés y la cuida de la Junta Comunal eso es lo que haría yo con esos fondos de esos kioscos y las cosas que se pueden atraer y los eventos que se pueden hacer en el Paseo Marino uno le puede dar el brillo y sacarle el uso al Paseo Marino y al Paseo Marino y al Paseo Marino y al Paseo Marino porque no está dentro de rompeolas ¿por qué no se puede? ¿14 millones? ¿o 18 millones? ¿o 18 millones? no puedo ¿verdad? porque si tú te fijas no estoy hablando de la persona ya hablando de funcionarios cuando se sabe muy bien que la piscina de maracana se está haciendo con plata de panamá por 11 millones que yo creo que 1.5 en el desactivado hice una piscina hice un cuadro de béisbol de liga de su boli y pegó la infantil y me costó 1.5 de repente pero lo que si te digo es que al final yo estoy muy contento pero lamentablemente mucha gente del parque norte porque todos los entonces si no hubiera hecho eso hubiera invertido un par de dólares y le daba de esos millones a cada uno lo corregiría un millón y medio así lo corregiría cada uno de esos corregiría tuvieran tenido un boli de bolsillo por si son una administración para cada uno de ellos y con piscina porque cada uno tiene cargas estéticas y hermano nosotros vivimos en posta y cuando tú le preguntas yo salí con una amiga y yo le preguntó somos los dos cuatro, y me dice tú no sabes nada te cuesta como un coronel se no puede saber nada como un coronel se no puede saber nada tú no sabes nada tú no sabes nada no le gusta de nada no puede a nadie saber nada hermano yo no sé nada pero no me adoro ese no me importa pero tú me das la razón entonces hermano, una ciudad que tiene portas, que tiene playas que tiene playas hermosas como la gente no sabe nada voy a replicar un proyecto de esto con 1.52 millones en 5 por regimiento normal y hubiese avanzado entonces, esa plata que se enteró no solo era para los barrios norte se va todo todo en el pueblo pero no era todo como deuda yo te aseguro hoy y hago la apuesta, camino alrededor que son ocho calles, tres avenidas y vamos para la consulta de algún lado antes que te vengo a la basura él se va a desprender porque va a decir pero esa oficina es la que lleva la pequeña la oficina que lleva el tratado la oficina es la que lleva la limita hermano es la medida necesaria para su limita y sabe por qué nosotros la pedimos porque en un momento de la Bordón, en Panamá, en el mismo barrio donde estaban trabajando y venían para los centros de Panamá y de repente yo tenía que decir que parte de esos juegos se hicieran en la piscina olímpica de Bordón porque una piscina olímpica no es de salto o de o con la que tiene el transporte es otro tipo de piscina entonces la tiene los ocho carriles por 50 la profundidad no es una piscina recreativa es realidad y dirán quién va a usar eso es una piscina para que la gente aprenda mira 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 los cursos de buscar porque ya tengo una piscina para que pase el curso de buceo porque ¿sabes cuánto dan un curso dentro de la CPM? ¿cuánto dan un curso soldado con talleres industriales? ¿cuánto dan un curso con DWS en un curso soldado? ¡dan plata! ya en la universidad ni siquiera dan clases de la tarea de piscina entonces al final es el negocio de Colón y ahora mismo lo que tú ves es el negocio marítimo la soldadura marítima sueños soldadores el que gane un plato ahí tenemos una piscina para que me entran a la propuesta en eso pensamos ¿por qué? porque la universidad no está limpia y está tirada entonces créanme que nosotros sabemos dónde estábamos y qué queríamos pues la gente siempre habla por hablar que no vamos vamos hermano eso yo no creo eso ¿por quién vas entonces? es mi problema exactamente ¿cuántos quieren hacer las cosas de verdad? ¿cuántos quieren hacer hasta esa pregunta? de parte de todo esto me llegó un video donde nuestra amiguita Hilaria empezaba unas declaraciones de que ustedes no o sea yo entiendo como que a ella la votaron o sea a ella la votaron y entonces como que cuando la querían recontratar en otro gobierno habían pasado ya tres años y tanto y todavía no estaba trabajando pero alguien estaba cobrando ese trabajo ¿este era un tema que yo respondí ayer en una entrevista y te lo decía Hilaria Gil cuando pasa la cosa de la de la no te tiene me invitó a nuestra amiga que va a descarte de nos parece un buen algo dice ella está sin trabajar en el tanto yo déjame comentar a mí yo le digo vamos a la ayudamos a traer a la y a ella tener unos puestos de contingencia para cómo la ayudamos y tener un trabajo para hacer adelante porque una buena acción se debe remunerar como una buena acción y nosotros en ese momento no conocemos la persona ni la actitud de la persona sino la persona que hizo el acto que hizo algo bueno ¿me entienden? sin investigar más allá nosotros la nombramos le dimos un trabajo y dejamos a trabajar pero como en todos los gobiernos aquí cuando y que es mal lamentablemente un profesor cuando los nombran comienza a cobrar los seis meses ahí en realidad nosotros tratamos de pagarle de una vez el tema porque en gobierno primero tú haces el contrato comienzas a trabajar los mandas a contraloría te lo refrendas y comienzan a bajar los cheques pero en la alcaldía de Polonuso teníamos dos planillas la planilla permanente y la planilla de contingencia la planilla permanente se pagaba los quince la de contingencia se pagaba el día siguiente o un día más mientras que se recogían los fondos para pagarle a todas las plantas pero Hilary era una muchacha hoy es una muchacha muy impaciente eso es lo que voy a llamar entonces ella iba la primera vez amenazando que no va a quedar que no va a quedar que no va a quedar como el tag ese colonel se llora para en ese momento y yo no va a hacer ya la había dado la pinta después una quincena después siguiente vuelve y se me altera que a donde está su plata y fue como exacto con testigos no me quedó más que rescindirle el contrato pero de ahí para allá que digan que estaban cobrando a su nombre es muy difícil que haya sido la administración de Federico Poliscani porque Federico Poliscani la contrata ella en el año 2018 Federico Poliscani deja de ser alcalde en junio del 2019 un año y medio como ella como van a decir o como van a decir que durante tres años nosotros estuvimos cobrando a nombre de ella porque yo no estaba ahí ¿me entiendes? entonces al final ella tiene que ver en qué junta comunal estuvo nombrado en quién estaba cobrando a su nombre y que ponga la denuncia y no venga a ser medio a tratar difamando a difamar sobre algo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo porque en las fechas que ella le da tres años ella no pudo trabajar este año conmigo porque a mí me quedaba un año y medio como alcalde si hay que tener mucho cuidado de repente conmigo y también es que al final eso viene mal intencionado porque como me comenta el colega me dice que ha dado un video completo y solamente sacaron un extracto donde estaban hablando como una persona que debe ser algo de 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 como se dice de superación una persona sale de un vicio y no se pide un trabajo y agarran este extracto porque cuando tú ves el video completo tú ves como comienza y a donde ella llegó ella llegó para hablar de un tema que no tenía que ver con la vivencia de que ella estaba entonces al final ella habla de que la usa bueno sabemos sabrá Dios y ella quien la usó para que le diera 70 años a mi cuando al final yo fui una de las personas que le dio una oportunidad para que ella pudiera para que ella pudiera conseguir un trabajo y entonces o sea a mi en lo personal a mi en lo personal me queda en la cabeza que después me dice un otro candidato cuando no se quien llegó a mi vida que no se cuanto pero llegó el candidato que está en el partido actual en el gobierno actual mejor dicho pero no se que fue lo que pasó que de repente también empieza a decir ah que este gobierno no está haciendo nada que mira como tiene el cementerio que mira como tiene ese resalvio cativado que mira como tiene esa bueno su conciencia nosotros tenemos la conciencia tranquila y gracias por darme la oportunidad de hablar sobre ese tema porque me la denomina a hablar de ese tema no 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 muchas otras cosas pero a mi me gusta porque yo te pido iba a pedir la réplica porque cuando uno tiene el derecho a la réplica y de esa claro 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 no yo creo que yo creo que de repente esto será como que no hay que preguntar escuchar la propuesta del candidato usar nada cosas como esta y llevar como quien dice una campaña limpia que se lleve limpia porque está de moda yo estoy pensando la gente dice ¿cuál es tu trabajo? yo no voy a votar por nadie yo voy a votar por ti yo estoy pensando que de repente cuando me voy a tirar de repente se ven en el pero este mami para pención al tiempo y mira van a tirarme mi cosita y vos tengo un guardia que me la estoy soltando yo mismo para acá ¿no me vas a...? ¿tú sabes cómo? van a salir los sentidos cosas que no tienen que salir bro yo entiendo mi vida hace un rato después ¿y cómo te vas a manejar de su vida? con mucha paciencia la gente me dice a mi Federico ¿cómo te aguanta todo eso? no tengo familias bueno es fácil oíste a ver vamos a revisar el tema que yo tuve con mi ex esposa que en paz descanse ¿qué pasó? no sé yo no sé bueno y nunca me había dado una primera plana pero me la dan por ese tema y te puedo contar cosas para que me diga soy el único alcalde y el único funcionario a nivel nacional que hace una venta a un terreno del estado de la alcaldía a la empresa a donde iban a hacer corte en la margarita por más de lo que MED y Contraloría querían vender y la noticia que me saca Policani le vende a los chinos y yo me dice un asesor me dice pues mira lee la noticia MED pedía 15 dólares el metro Contraloría pedía 18 dólares el metro y la segunda media le dice y Federico Policani lo vende en 375 dólares o sea esto era para regalarse o sea hicimos una transacción sana no porque ese es el precio que estaba ahí pero nosotros sabíamos que era lo que ellos querían desarrollar y donde necesitaban y en eso el municipio gana alrededor de 800 en vez de ganar 100 y pico mil el municipio gana 800 y donde hay una primada una planta por eso una primada pero cuando salen la misma mujer que en paz descanse que es la mamá de mis hijas que yo te puedo decir que fue un amor de universidad me vino a Panamaya se casó regresé me la encontré de nuevo nos volvimos a ver una historia de esa de película bueno al final en una discusión de esa de vende de aquí estás haciendo esto o lo otro salió un tema que me ponió una denuncia de maltrato económico y mal y maltrato maltrato psicológico yo le he dicho cuando me dicen no es igual pero nunca fue maltrato físico bueno igual es maltrato no sé que no le iba a hacer la boja a una mujer es una de la realidad pero ella también me está faltando el respeto pero en estas leyes que es lo que pasa el que primero pega o sea no de pegar los puñetes sino el que va primero a poner la denuncia es el que gana y los hombres lamentablemente no vamos a denuncia y cuando no recuerdo el día mamito creo que el amor le pegó el fuego le pegó y ese es un día nos la robó para la casa y después de cofar y vaya bueno ese día me dio un me dio un celda por 48 dólares así como el de K4G entonces me dio un celda aguanté la mía no me pude defender no me pude defender ni ni a los juicios me arreglé con mi ex esposa nunca no mi esposa porque eso fue un olvido seguimos saliendo hasta diciembre después de ella entendimos que ya no nos queríamos o que ya nuestro amor ya había muerto ella cogió su vida ella siguió por su tema del cáncer yo estaba saliendo con una persona en ese momento ella estaba saliendo estaba reaccionando su vida y cuando me anuncian nuevamente que ella le había dado cáncer nuevamente yo era la persona porque ella y yo estaba ¿verdad? y bueno ya ahí pasó lo que cuando lamentablemente no pudo luchar más contra el cáncer perdió se perdió la vida pero en ese momento yo sí pausé mi miedo por ella aunque no estuviese con ella y lamentablemente lamentablemente falleció pero sí te puedo decir que es una persona la que más me ha marcado mi vida yo creo que la mujer fuera la mujer de mis sueños por mucho tiempo aún todavía le llevo mucho cariño todavía tiene un espacio en mi corazón le dio lo más importante a mi vida que es me hizo papá sin ser papá porque ella tenía una hija cuando me metí con ella que después tú vas a leer que es mi única hija y al final me dio lo más lo que más me dio lo más importante de mi vida y la implicación de mi vida y por qué nosotros queremos cambiar las cosas y por eso a veces también uno crea las leyes y eso es una parte de mi vida que al final la gente me explica mucho y me dice no, tenemos un mal contador ellos no saben y cuando estás en política te ponen tanto que la gente si te agarras por ahí te hacen daño pero no saben el daño que yo tengo porque le están diciendo a la gente a mis hijas que su papá me trató en vida a su mujer y yo te puedo decir como alcalde cuando fui alcalde que Arianna Limayo de Policani es la única mujer de un alcalde de Colón que usted haya conocido le di su espacio le di su lugar la planteé como una reina y todo el todo el todo el sabe que si luego bien adelante se ponen a pensar cuál es la mujer de un alcalde que haya conocido le van a decir que la de es una realidad y ella fue un punto de apoyo en la alcaldía y bueno la vida pasa y aquí seguimos y por eso luchamos y por eso a veces también la inspiración eso es lo de la ley porque también yo tengo una ley que quiero llevar que la han presentado otro a cada otro diputado pero no le dan la formalidad porque yo sí creo que los niños deben ser protegidos aquí no podemos dejar que una persona que haya un hecho o tenga un tema de pedofilia o haya doble a un niño también que cumpla como supone ella pero que no puede estar suelta en la calle ahí se repitió el tema el tema de la entrevista de Nelson que debería llegar un mensaje bonito se cambió todo solo para sacar un contrato y publicar un negativo se dañó todo el proyecto igual se repite el tema con ustedes tratan de hacer las cosas bien tratan de hacer las cosas limpias y por el tema que llegó con lo de la tierra se publicaron es que los políticos son humanos aunque nunca son humanos cuando vamos a ver así quienes quienes son los que publican y los resaltan los negativos de Colón la misma gente de Colón le hacen daño indirectamente le hacen daño yo mismo y después están llorando que nada más están publicando los negativos y le echan la culpa a otro líder cuando nosotros hacemos esta entrevista hacemos este post y nosotros llevamos a cabo una especie de dinámica la dinámica nosotros es tratar de orientar al público por quien debe votar porque muchas veces y en antes usted cambió rompió con eso usted dice ¿quiénes son los culpables de que Colón te va a votar? los diputados pero todo el mundo dice ¿quiénes son los culpables de que Colón te va a votar? los mismos coloneses porque andan poniendo los mismos personajes y andan votando por las mismas lo que yo sí para decir por quien no debe votar es decir que no puede votar por los dos que ya están ahí porque no han hecho mucho daño con el tema la minería fueron y después cambiaron los discursos otros no cobraron porque llegaron tarde otros porque son dos otros no les podemos decir nada porque de una vez cambian su oye cuento lo que oye cuento lo que oye cuento lo que oye es malo es que no no están beneficiando a los colombianos porque tuvieron en su mano el contrato de Panamacol y Panamacol hoy todavía no les va a pagar impuestos a la alcaldía de Colón a mí no me interesa quién vaya a ser alcalde por decir así pues a mí me interesa que haya una alcaldía fuerte con dinero que sea la alcaldía que desarrolle el distrito y para eso tenemos que revisar todas esas leyes que han pasado esas concesiones de los puertos la ley de la zona libre las plantas eléctricas que están aquí en Colón en el tema de la ACP como ellos manejan el tema del canal el 60% está en tierras colombianas que recibimos entonces créanme de todo corazón son a ellos por los cuales no debemos ¿cómo dinero entonces ¿cuánto dinero? no puedo caer en ese tema pero nadie cambia nadie cambia no sé si sí o de repente le prometieron otras cosas o mejoras para sus terrenos o mejoras para su tierra o mejoras para Colón o qué promesas le hicieron no puedo decir lo que sí te puedo decir lo que sí te puedo decir es que uno no cambia su pensamiento de un día para ahora cuando es no es no cuando es sí es sí lo que puede ser bueno hoy va a seguir siendo bueno mañana lo que es malo va a seguir siendo malo mañana eso no cambia su candidato presidencial para que todo Colón sepa ¿a quién le voy a apoyar? a yo le voy a Rómulo Robs y yo y una gente me dice no ¿por qué Rómulo Robs? porque él no va de frente de lo que te tiene que sí te lo va a decir uno está con ese punto de mentira respondiendo hermano te dice quién es de verdad otro no está el doble discurso hoy estoy con la minera hoy estoy con la minera y ya no he entendido que la minera no lo quema ya yo entendí ya la minera no la creció aquí lo que hay que hacer es un cierre en controlado para cerrar ese tema y dice bueno cómo queda este lo está diciendo entonces el tema de la medicina es como yo que tuve una una esposa que sufrió del cáncer como yo tenía que ver aunque nosotros tuviéramos una un carro todo lo demás ella tenía que levantarse temprano en la mañana para ir a Panamá hacer su quimio en el momento que tuve un niño y hacer su radioterapia mandarla con un chofer imagínate porque ella no podía regresar solita manejando porque venía desvallada entonces la gente dice no porque tú le tienes un chofer pero la gente no sabe por qué porque ella es una mujer que le tenía manejado su propio carro entonces al final es eso ¿cómo nosotros no podemos tener un hospital con todo todo ¿cómo no hemos podido resolver ¿cómo estos cinco años no se han podido resolver los temas de la mano guerrero? ¿cómo los diputados no han entrado a fondo de dónde están esas partidas cuando pasa el ministro de salud o el director de la casa pasa por la asamblea o cuando pasa el director de deporte por la asamblea ¿cómo no ha resuelto el tema de Mariano Urbano? ¿me entienden? entonces ellos no están haciendo su trabajo ellos no están leyendo los presupuestos no están leyendo las partidas y para dónde están yendo las partidas y eso nos está afectando a todos los coloneses ¿cómo usted maneja ese tema de que usted estaba en el panoñita se cambió el CD se postula por el CD ahora el CD se junta con el panoñita mira yo me fui mucho antes de que comenzara la primera y me fui por un tema personal como para el presidente de mi partido en ese momento de panoñita y por el tema de mi mujer cuando usted se recuerda en el tema de pandemia mi ex esposa el pan descansa mi esposa el pan descansa se la pasaba con el presidente del pandemismo de aquí para allá de aquí para allá llevando testados ayudando a la gente y se ponía mucho y hubo una vez un tema que hasta yo le tuve que escribir ya estando separado tú tienes una hija tú tienes una hija tienes que cuidarte tú no puedes estar tratando estaba con la coronavirus en su en su apogeo tú no puedes estar por ahí tú tuviste muy cáncer puedes tener una recaída todo lo demás no puedes se molestó conmigo no te metas en mi vida porque te está bien no tenía bien en las primarias del partido ya ya tenía cáncer ya ya estaba el tema de que iba a no le quedaba mucho tiempo de vida y yo y le digo hablando hey Arianna está muriendo es conmigo se la pasa con mujer para arriba y para abajo de él la postula para la secretaría de la mujer exacto y él me dice a mí es que ella no tiene y yo le digo a él pero tú eres el presidente del partido con una vicepresidenta que después suba porque si Arianna ganaba en el tema de en el tema de la secretaría de la mujer porque el presidente es el que tenía la mayor fuerza y en estos momentos de repente Arianna había dejado obligado dentro del partido un hombre que era presidenta de las mujeres dentro de la misma y tuviera su plata en un salón donde me entiende y él me dijo que ella no tiene el voto pero cuando caminaba continuo ahí sí tenía la oportunidad ellos me cabrían y me fui del partido busqué un partido que me gustara porque yo sí creo en la ideología de los partidos porque al final necesitas un grupo de personas que ya tienen una misma visión para hacerlo me gustó la idea de irme con Romulo Romulo ya tenía ya salía separado del tema de Martinelli ya hay una parte de Martinelli yo venía del tema que estuvo en el gobierno de Varela Varela tenía el tema con Martinelli y me parece que Romulo no tenía ya nada que ver con Martinelli porque Martinelli tenía su gobierno y me voy a la fila de cambio democrático a ser finino porque me tocaba me tocaba porque acá hay un día que para mí no había hecho en toda mi vida es más yo me fui siendo director suplente de Pajameñino y me fui a cambio democrático porque dije en las elecciones anteriores lo bueno que le había dado la pregunta ya el cambio democrático era como un limón que le habían quitado la cáscara ya estaba el tema de Chello se estaba yendo todas estas personas que lo hacían daño en ese momento quedan las personas que estaban con los temas de corrupción y me pareció una buena opción y me gustó el partido me senté con Romulo nos sentamos en la oficina y me pareció una persona chévere una persona con una misión que quiere cambiar el país que no depende de ser presidente para su estado para su vida para su futuro de su vida y que si quiere hacer que quiere hacer algo por Panamá y me convenció y Luis Pedro al final vuelve y se unen los partidos pero yo no tengo nada con el Pajameñino yo nací en el Pajameñino después de un momento dado mi mamá todavía hacía el Pajameñino pero lo mío fue personal no habrá que yo vaya a regresar al Pajameñino porque él está haciendo carrera acá pero tengo muchas amistades cuando me voy del partido créeme que no le dices traté de no hacerle daño en mantenerme mantenerme en no tocar yo pude traerme ciertas cantidades de candidatos en la fila del Pajameñino para inscribir en el cambio democrático salimos afuera buscamos personas independientes personas de PRD algunos Pajameñitas no siguieron porque eran de parte de nuestra cultura y se vinieron pero de ahí para adelante que yo haya hecho hacerle daño jamás tengo muchas buenas amistades en el Pajameñino mi mamá sigue estando en el Pajameñino y eso lo que hace que yo se le dé un tema personal si no estuviera ahí si no estuviera ahí en el mano pero ya sentí que que lo que yo yo esperaba que por lo mínimo que hicieran por alguien mío y ni siquiera un tema de un puesto de salario de un puesto de plata porque eso no daba plata me lo cumplía yo era una persona que tenía una trayectoria dentro del partido alcalde del partido el candidato del Pajameñismo en Colón que sacó más votos en la campaña pasada saqué más votos que el partido saqué más votos que los diputados públicos en ese momento y era director suplente en una carrera política tenía a lo mismo que podía pedir si está pidiendo algo para una persona que ya estaba muriendo para que haganle lado para que su ciudad viera tuviera algo de su mamá algo que por qué y se metió tanto con ellos en pandemia hermano que yo no podía estar ahí y eso que todo el mundo en Colón sabía mi condición y las peleas que teníamos yo y Ariana en los juzgados por el tema económico pero yo y Ariana hablábamos de política me alzaba el teléfono que está pasando lo único que yo y Ariana ya no hablábamos era que quiero me quiero y tenía una buena relación con ellos inclusive hoy en día mi relación con mi ex suegro es muy buena es muy buena y nos llamamos mi suegro llevan a Alegra de viaje a cada rato le firmo el permiso ya mi hija ya está viviendo con él en estos momentos mi hija tiene 8 años yo estoy en una carrera política y le puede inclusive tener una mejor relación ahora con mi ex suegro que tenía cuando estaba casado que le daban toda después mi mamá mi mamá pelea con él y le daban toda la razón a Ariana y aparte terminamos con la dinámica líder al día al día del gobierno 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 de la mañana al fin que es más Mayra hermano al final yo voy a hasta el último minuto ver qué que va a darse ya puedo ser muy objetivo en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y hay un candidato al final que está prometiendo cosas que no se van a lograr el gobierno que él no entiende que es una alcaldía no voy a mencionar su nombre pero Colón no puede avanzar de esa fórmula que él va a meterse en el transporte que él va a poner dulce que va a ser un anfiteatro que va a ser cuando al final tú te debes a los representantes manejar un presupuesto y el alcalde es el administrador al final tú no puedes estar prometiéndole sueño a la gente a mí no me gusta ese tema ¿y por qué el diputado hizo una piscina en el cuadro coincide eso en el lateral del diputado? bueno al final él consiguió que bueno los alcaldes no sé aquí hacen las cosas sin tu por eso te digo cuando yo llego a la alcaldía yo llego a la alcaldía y yo tenía mil visiones de cómo hacer las cosas después me di cuenta en el caminar que yo tenía psicológica ciudadana muchas veces yo quería meter un 14 mercaditos y decir un mercado en tu regimen y la gente me dice no 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 si tú me haces un 14 mercaditos me haces como la tendita de verduras que están en todas me caemos un mercado en un punto y la gente no entendía por qué Policami no hizo eso lo que yo pensaba pues yo tenía que llevarlo a consulta ciudadana entonces lo que prometen los alcaldes de hacer un finteatro de poner buses de que van a cambiar va a una consulta ciudadana porque el uso del dinero de la alcaldía no es que lo dispone el alcalde va a una consulta ciudadana tiene que hacer un plan de desarrollo quinquenal entonces yo no estoy yo no estoy para decirle eso ni para darle clasescitas de que sea alcalde a los que vienen un mensaje a las personas que están pidiendo lo que es el podcast supina directo ya para que no caigan en errores como esto y sepan cómo votar miren yo lo dije hay un candidato ahí por ahí a diputado que él dice que con su plata va a salir que él tiene un millón para ganarme que tiene un millón y está en alianza que tiene un millón para darle a la gente hermano yo no tengo el millón y le digo la verdad si tú fuiste en algún momento funcionario mío en la alcaldía ¿cómo conseguiste ese millón? entonces créeme que aquí vamos a ganar voto a voto puerta a puerta y siendo transparente diciendo a la gente quién tú eres qué es lo que tú quieres porque lo que Colón necesita es una cosa sencilla que los diputados hoy en día no están haciendo leer leer los anteproyectos leer los presupuestos para conseguir los fondos necesarios para transformar Colón para transformar las leyes que nos quitaron a Colón en cero de impuestos y lo que sí le quiero pedir a la gente que hoy ve este podcast y muchas gracias a ustedes gracias por la mera réplica gracias por tenerme aquí es que voten en la casilla número 2 si creen en nosotros como personas no solo como el político denos ese respaldo en la casilla número 2 de cambio democrático y para Barrio Norte en la casilla número 5 de cambio democrático muchas gracias que Dios me lo bendiga gracias a ustedes líder mi gente espero que el video les haya gustado denle like comenten y suscríbanse y recuerden que esto es opina directo si no voy a opinar directo no nos digan nada bendición no nos digan nada